Y con esta canción nos vamos a la linda tierra de Zaraica, Tumaica, Yuta. Salí de mi casa lleno de silencio, salí de mi pueblo lleno de ilusiones, a luchar en la vida para progresar. A través del tiempo, logré lo que soñaba, a través del tiempo, logré lo que soñaba. Amor y dinero, muchas me faltaron, amor y dinero, siempre lo he tenido. Saludos a mis tesoros más grandes que tengo en la vida, Carlos, Ana, Richard, Pablo, Jesús. Para mis hijos Solo no he conseguido amor de una madre Solo no he conseguido amor de una madre Desde muy pequeña Eso lo he perdido Desde muy pequeña Eso lo he perdido Y para la linda gente de Chacuña, Quintay, Pampa, Chaluanca, Bancay, Lucre, San Juan de Yuta, Vicala. Y vamos recubriendo Y vamos recubriendo por la empresa de transporte, Juari Música Solo no he conseguido amor de una madre Solo no he conseguido amor de una madre Desde muy pequeña Eso lo he perdido Desde muy pequeña Eso lo he perdido Por eso, hermano Por eso, hermano Dejenme llorar Por eso, hermano Dejenme llorar Porque así llorando Quisiera morir Así llorando Quisiera morir Por eso, hermano Que no tuve madre Dejenme llorar Así llorando Quisiera morir Para olvidarte Que no tuve madre Amaba 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 Cantuaita Y señores de río Cotanama por Andaguayla Cotando bailando Eto 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 Gracias por ver el video.